Familia, estaba pensando en la gran seguridad que te da cuando tienes esto en tus manos. Y no me refiero a la cantidad necesariamente, sino esa libertad de poder gastarlo en lo que quieras, poder comprar de manera anónima, porque el dinero pues básicamente no tiene un nombre escrito, y evitarte muchas veces delegarlo a una institución centralizada que probablemente te prive de tu dinero. Pero claro, esto tiene sus beneficios y también sus desventajas, y es lo que estaremos viendo hoy en estas formas de dinero, en este caso con las monedas estables. Quiero compartir un conjunto, una pequeña muestra de cómo funciona cada una, y que notes cuáles son sus grandes beneficios, pero también esas desventajas que debes de tomar en cuenta. No hay ni una tan sola moneda estable que no tenga desventajas. La diferencia de la marca, cuáles riesgos estás dispuesto a asumir y cuáles riesgos no estás dispuesto a asumir. Por lo tanto, también te voy a compartir cómo está compuesto mi portafolio de monedas estables. Es increíble que estemos hablando de esto, pero tal como nos movemos en la actualidad, incluso ocupamos diversificarnos en las monedas estables. Entonces, espero que sea un contenido que puedas disfrutar, y desde ya te animo a que nos compartas también en la caja de comentarios cómo está distribuido con tus monedas estables, cuánto tienes de porcentaje, y además, si lo quieres justificar, yo tengo tanto de esta moneda por este y este motivo, ni cosa mejor. Así compartimos entre todos y podemos llegar a un consenso. Muy bien, me gustaría que empecemos abordando alguna diferencia de las monedas estables. Hay muchísimas, como es obvio, no las voy a poder abordar todas, solo tomaré unas muestras, pero cualquiera que yo no toque por aquí y que te interese, me la dejas en la caja de comentarios para hacerla un video después. Hablemos de tres modelos de monedas y cuáles son sus diferencias entre ellas. En primer lugar, yo quisiera hablar de las monedas completamente centralizadas. Estas monedas dependen de una institución, de una empresa para poder existir. La empresa las crea, les pone un nombre y también se encarga de mantener dólares como reservas que justifiquen toda la moneda que anda en circulación. Ejemplos claros, USDT, USDC, BUSD, USDP, TRU-USD. Es decir, hay una enorme cantidad de monedas centralizadas que funcionan bajo este mecanismo. Un segundo tipo de moneda estable que podríamos llegar a mencionar serían las monedas algorítmicas. El máximo ejemplo, Terra Luna, que estaba programada para que mantuviera su anclaje a través de un sistema de operaciones de quema y era 100% algorítmica. Pero ya vimos el desastre que ocurrió y esto no ha ayudado a que se recupere la confianza en monedas algorítmicas de este tipo. Y podemos identificar un tercer modelo de moneda estable que va relacionada a la sobrecolaterización. Significa que por cada moneda estable que yo cree, necesito por lo menos ubicar dos monedas como garantía. De esta forma, se quiere proteger ante la volatilidad de mercado y que dichas monedas mantengan la estabilidad, la paridad con el dólar, que al final para eso han sido creadas. Entonces, vayamos hablando un poco sobre la situación que tenemos con USDT. A ver, estas monedas son unos gigantes en el mercado cripto. Sin ellas, amigos, no tendríamos el crecimiento que el mundo cripto ha tenido. Número uno, lo vemos por compatibilidad. USDT es compatible en 385 sitios, USDC en 346 y BUSD en 143 sitios. Sus capitalizaciones de mercado superan los 100 mil millones de dólares en cripto y son el punto de entrada para que podamos comprar cualquier otra criptomoneda. Son, insisto, centralizadas y hay una institución garante que tiene las reservas para que estas monedas existan. Es el mecanismo favorito de todo inversor para poder invertir en el mundo cripto y lo demuestran los números. Este es un dato objetivo, no es una cosa que uno tenga que ponerse a discutir o imaginar. No, aquí te lo dicen los datos precisamente que son las monedas más utilizadas y más compatibles en todo el planeta. Claro, tenemos ahora entonces algunas alternativas. Me gustaría que hablemos de una de las alternativas históricas. Me refiero a DAI. Este es un ejemplo de moneda sobrecolaterizada que ya lleva un tiempo entre nosotros y que ha sido puesto a prueba en distintos escenarios de mercado. Para crear DAI, ocupamos dejar una garantía superior al valor de cada DAI que se crea. Un DAI vale un dólar y tú dejas una garantía superior a la de un dólar. Por esto se le llama moneda sobrecolaterizada también. Y DAI ya ha pasado por varios eventos de mercado. Y mira el comportamiento de su gráfica. Ha sido relativamente estable, en especial desde finales del 2021. No ha tenido tanta volatilidad como esta que mirabas en sus inicios. Esto es un factor importante porque al final lo que buscamos con una moneda estable es que valga en efecto un dólar o lo más cercano que se pueda a un dólar. Pero no que se vaya a ir al piso a costar 50 centavos y 40 centavos. Entonces, en este sentido, como un modelo de moneda sobrecolaterizada, DAI ha estado funcionando relativamente bien. Y además tiene una adopción bastante buena por el mundo cripto. El mundo cripto reconoce su valor. Es compatible en 202 sitios de intercambio. Y tiene una capitalización de mercado de 5 mil millones. Si bien es cierto, es dos veces inferior a la capitalización que tiene BUSD de Binance. Podemos decir que es la moneda que está a la cabeza de todo aquello que no sea centralizado. Y que es una forma de dinero que ha ido ganando popularidad a lo largo de los años. Una gran alternativa. Me gustaría hablar de un segundo modelo de moneda que se conoce como FRAX. FRAX ha implementado un modelo bastante innovador aquí en el mercado. Epa, mira que había cambiado de pantalla. En el mercado. Y es que FRAX combina la estabilidad a través de los algoritmos. Pero también tiene reservas reales, en este caso, basadas en dólares. Por lo tanto, lo que hace FRAX es combinar ambos elementos para mantener su valor anclado a uno. Y además ayuda con la moneda FXS. Que es otra de las que, es decir, la moneda que está a la par para poder mantener este equilibrio. Así que puedes ver una distribución de FRAX. Y de qué manera sus piscinas automatizadas por algoritmos también están operando constantemente en el mercado. Con programas de préstamos y más para poder mantener esta paridad. FRAX también ha sido puesta a prueba en distintos eventos de mercado. Y claro, estamos hablando de una moneda estable más joven. Y mira a veces los rangos de movimiento de precio que ha tenido. Han sido rangos bastante agresivos, especialmente en las caídas del mes de noviembre. Y claro, cuando uno ve esto dice, me gustaría tener una moneda como un poco más estable. Pero eso es a lo que vamos. Son monedas que no tienen una institución centralizada detrás. Y estar encontrando ese modelo perfecto de equilibrio, pues es un camino un poco largo. Y a veces vas a tener que someterte a este tipo de volatilidad. A unas pérdidas de paridad puntuales para que luego la moneda vuelva a recuperarse a través del algoritmo que tienen programado. En los últimos días tuvimos otra presentación que fue la moneda estable de Cardano de HED. Esta moneda emitida por Coti y que esta es una moneda sobrecolaterizada. Significa que se va a mover entre 400 y 800% de sobrecolaterización. Ya hicimos un video completo de ella. Te dejo aquí la tarjetita para que puedas verlo. Y claro, es la moneda con mayor reserva sobrecolateral del mundo. Imagínate. Y la idea es que pueda mantener esa estabilidad. Pero ¿cuál es el detalle? Que de HED ya ha caído en estos primeros días hasta 97 centavos. Y ahorita está cotizando un poquito debajo de su paridad. Un síntoma que tendemos a ver en todas las monedas que siguen estos modelos sobrecolaterizados o algorítmicos al inicio. Es como que cuesta mucho y mientras menos adoptadas son, todavía cuesta más que esa paridad pueda mantenerse. Son grandes alternativas si no quieres estar basado en algo centralizado, pero a la vez conlleva sus riesgos. Dentro del ecosistema de Cardano, recordemos también USDA. Te dejo video en la esquina superior derecha para que sepas, en este caso, cuál es esta moneda. ¿En qué se basa? Pero USDA va a copiar un modelo de moneda centralizada. Es decir, que va a basarse en algo similar a lo de BUSD, USDC, también de USDT. Y es una moneda que elimina el factor de los algoritmos y está completamente respaldada por dólares. Y aquí es donde tienes que basarte en qué es lo que más te atrae. Si estar en un modelo tipo DAI, tipo FRAX, tipo DG, tipo USDT de TRON. O si en todo caso te sientes más seguro con las monedas estables respaldadas por compañías centralizadas. Dicho esto, a mi criterio, ¿cuáles serían las monedas más seguras que puedo ver en este momento? Seguro que tenemos otras alternativas súper buenas, pero en este momento, según mis necesidades de inversión, según cómo ocupo distribuirme, yo me he puesto de la siguiente manera. Te lo comparto en esta imagen. Bien, la tenemos por aquí. Número 1. ¿Cómo se componía mi portafolio de monedas estables antes del caso de Binance? Estaba distribuido 35% en BUSD, la moneda de mayor peso, 25% en USDT y en USDC y 15% en DAI. ¿Por qué esta distribución, Jorge? En primer lugar, porque yo tiendo a operar bastante con BUSD y hay cosas que realizo en Binance, como el tema de compras automáticas y más. Y siempre se me ha hecho más cómodo también con la moneda, con BUSD. Por lo tanto, tenía una concentración y una exposición bastante más grande con esta moneda, que es la que siempre he movido. A la vez, cuando haces retiros hacia tu cuenta bancaria a través de los mecanismos de SWIFT, la moneda que se te pide de requisito es BUSD. También sus transacciones a otras cadenas de bloques son más baratas que en USDT, donde te cobran un dólar. En cambio, BUSD bajaba por ahí a unos 40 y pico de centavos, si mi memoria no falla, o 67 centavos creo que era. Y aquí cada centavo cuenta para ahorrárselo. Así que con BUSD bastante cómodo y la mayoría de compras las he hecho con ella. Conservaba un porcentaje de USDT en 25% porque es la moneda elegida para el trading. Como sabes, toda operación que voy haciendo de trading la llevo a cabo en la plataforma de BitGet y por lo tanto, ahí todos los pares se mueven con USDT. Y en este caso, tengo una composición total de USDT que está puesto dedicadamente para el trading. Un porcentaje en BitGet, otros en otros sitios de intercambio o también en Wallet. Y sumándolo todo, hace un 25% de exposición. Entonces, ese es el propósito general. En el caso de USDC, otro 25%, pero USDC yo lo veía más como un mecanismo tómalo de ahorro seguro para las monedas junto a DAI. Porque son dos monedas con las que yo ni tiendo a operar ni me muevo mucho, pero que igualmente sé que son muy aceptadas a nivel mundial. Entonces, eran como mis dólares de reserva para convertirlos en mis necesidades de BUSD o de USDT, según lo que yo fuera requiriendo con el tiempo. Una vez que ha aparecido esta noticia sobre Binance, he decidido hacer un pequeño cambio, unos pequeños ajustes. Si te fijas, todo ha cambiado. Ya es este gráfico de mi derecha, de rosado, azul y morado. ¿Y qué cosas han cambiado? Que le he reducido un 15% de exposición a BUSD y le he reducido un 5% a USDC. ¿Por qué hiciste esto, Jorge? Número uno, por la situación futura del BUSD. No tengo claridad de qué va a ocurrir y a mí esas cosas de la incertidumbre, cuando se trata de mantener estable tu dinero, es algo que no me agrada. Entonces, vamos, no pierdo nada con reducir un porcentaje de BUSD y pasarlo a otras monedas estables. Es exactamente el mismo dinero, pero simplemente quiero estar más tranquilo. Así que bueno, reduzco un porcentaje de BUSD y también USDC. Porque en la noticia que te estaba compartiendo desde hace un rato, parece que Circle, la compañía que emite USDC, será la próxima en ser investigada. Así que ojo con eso. Así que quito en total un 20% entre BUSD y USDC. ¿Y cómo hago esa distribución? Le doy 10% más a DAI y le doy 10% más a USDT. En el caso de USDT, ¿por qué aumento la exposición? Bueno, porque voy a utilizar una parte de ese dinero dentro de Binance para el programa de compras automáticas junto con BUSD. La otra parte, como sabes, queda expuesto para operaciones de trading. Y en todo caso, he querido dejar de exponerme a USDC y aumentar DAI para ver DAI como esos dólares de reserva que te mencionaba anteriormente y convertirlos en USDT, BUSD o USDC o en alguna otra moneda según yo lo vea conveniente. Es así como he dejado distribuido el portafolio. Esto puede variar perfectamente la otra semana, el otro mes, dependiendo de mis necesidades de dinero en lo que yo quiera estarme posicionando. Por lo tanto, no lo tomes como la Biblia ni nada similar, sino que tómalo como algo, como un punto de referencia. Vas a notar que la mayor parte de mi portafolio también se encuentra en monedas que son centralizadas. Y es porque a mí me importa mucho la compatibilidad y saber que al menos hay agencias responsables que se han puesto a auditar la reserva de estas monedas. Dentro de todo el mundo algorítmico hay propuestas súper interesantes de Hellfrax y la misma DAI. A mí me parecen súper, súper interesantes, especialmente DAI que ya ha sido puesta a prueba. Pero yo no conservo toda la confianza como para decir me voy a posicionar 100% en una sola moneda estable dentro del mundo cripto. No lo haría, así como no dejaría mi dinero ahorrado en un solo banco, en un solo exchange o en una sola wallet. Es parte de la diversificación también de riesgo. Entonces, ¿a qué estoy abierto aquí? ¿Qué cambios podría ser? Me interesa mucho poder integrar USDA de Cardano cuando vaya aumentando su compatibilidad. Y también estaría muy interesado en integrar Frax. Serían dos integraciones que me llamarían la atención. Sobre todo dependiendo cómo se mueva en el futuro el caso de BUSD y de USDC. Pero bueno, estas han sido mis opiniones. Esta es mi composición de portafolio de monedas estables. Ahora me encantaría saber cuál es la tuya. Déjamela en la caja de comentarios para poder leer y que vayamos interactuando. Y justifica también, te animo a justificar. Si hay una moneda estable que no hemos tocado por aquí, dime Jorge, ¿te hizo falta esa? Deberías analizarla porque tiene esta y esta ventaja. Y yo con mucho gusto la voy a abordar en un futuro video. Nos seguimos viendo en la próxima, mis queridos amigos.